Amigos de Automundo, bienvenidos. Hoy día tenemos una importante primicia automotriz. Como Hyundai hemos estado esperando largos meses para este increíble lanzamiento que vamos a tener el día de hoy, de la SUV más grande de nuestra gama. Una camioneta muy esperada por todos y es un honor compartir esta primicia con ustedes. Amigos de Automundo, como sé, la nueva Hyundai Palisade. Una camioneta que viene a competir en el segmento de camionetas de alta gama. Un modelo nuevo. Últimamente Hyundai no tenía presencia en este segmento muy importante del mercado. Un segmento que vende aproximadamente 3.500 camionetas en el año. Y Hyundai viene a competir nuevamente después de la muy recordada Hyundai Veracruz que se vendió hasta el año 2013. Con una camioneta realmente de alta gama, con un diseño espectacular, un equipamiento, tecnología y seguridad que ahora Ramón Ferreiros nos va a detallar completamente. Muy, muy contento de poder presentar esta camioneta, la nueva Hyundai Palisade, que realmente es el buque insignia de Hyundai. ¿Y por qué digo eso? Porque definitivamente es la camioneta más grande que tenemos, es la SUV más grande, más amplia que hay. Imagínense que mide 4.98 metros, o sea, casi 5 metros de largo. Ahí ustedes se pueden dar un poco cuenta de la dimensión y del tamaño que tiene. La máscara es espectacular. Realmente, miren, esta es ya la típica máscara que usa Hyundai en todos sus modelos, con esto que parece una cascada que está bajando, pero miren el tamaño de esta máscara, o sea, le da mucho poder y mucha personalidad a la camioneta por el tamaño que tiene la Palisade. Miren las DRL, DRL son las Daylight Running Lights, que son las luces diurnas que están prendidas en todo momento. Miren qué bonito cómo queda y la forma que le da también a la parte delantera de la camioneta. Y no solo eso, sino que son muy, muy seguras, porque estas luces se ven en todo momento. Estas luces son especialmente diseñadas para que nos vean y nos ayudan a evitar accidentes. Acá están ya las luces del vehículo que vienen acá abajo y acá arriba tiene en luces LED también el intermitente. Entonces, la nueva configuración de las camionetas que tienen acá, las luces hacia abajo y el intermitente aquí y las Daylight Running Lights que están acá. Adicionalmente, todo este diseño hace que la Palisade sea muy, muy aerodinámica. Tiene un coeficiente aerodinámico de solo 0.33. Para una camioneta de este tamaño, un coeficiente aerodinámico de 0.33 es espectacular. Yo la he manejado en la carretera y realmente es increíble porque cómo corta el viento. No se siente que se está frenando con el viento y se siente que uno va realmente, como digo, cortando el viento con ese coeficiente aerodinámico. Muy, muy cómodo el manejo también porque en esta versión, que es la versión Style, viene con un aro de 18. Son aros muy bonitos, pero miren el tamaño de la llanta. O sea, eso es muy importante, tener una llanta muy grande para que absorba todos los impactos, huecos, ondulaciones que tenemos en las pistas en nuestro país. Muy buen despeje del piso, ¿no? Como tienen todas las SUVs, pero esta, sobre todo, un excelente despeje del piso por el tamaño que tiene. Miren este detalle acá, que son los intermitentes que van en el espejo retrovisor, los espejos laterales. Pero miren qué bonito y cuando se prende el intermitente realmente queda muy, muy bonito. Entonces, miren el tamaño de la camioneta, como digo, muy, muy imponente. El tamaño de las puertas, muy cómoda para subir y bajarse de la camioneta. Por supuesto, tres filas de asientos, pero vean este detalle, les voy a enseñar por acá. Tiene, vamos a decir, una ventana posterior panorámica, como se dice. Entonces, los que van en la tercera fila de asientos no se sienten encerrados ahí adentro, como pasa en la mayoría de las camionetas en este segmento. Entonces, tienes muy buena visibilidad en la tercera fila. La parte posterior, acá tienen el spoiler, miren las luces, ¿no? Estas luces que bajan así de forma vertical. Le da también mucha personalidad desde atrás a la camioneta. Con el tamaño que tiene, me parece excelente cómo han hecho este sistema de luces. Estas son luces LED, también muy, muy seguras porque se ven desde muy lejos. Y acá les vamos a enseñar la tercera fila que realmente es espectacular, muy amplia. Y como les comentaba, no es una tercera fila solamente para dos personas. Si necesitamos, podemos sentar hasta tres personas de forma segura y cómoda en esta tercera fila. Porque miren el tamaño. El tamaño aquí es como el de un asiento normal. No es una tercera fila compacta, como hay en muchas camionetas de este segmento, sino que es totalmente amplio y la distancia hacia adelante también. Y todavía nos queda una muy buena maletera. O sea, miren, todavía queda esta maletera habiendo levantado la tercera fila. Miren el tamaño de esta maletera. Es bastante amplia. Y acá tenemos, de forma automática, la forma de bajar los asientos atrás, los cargadores. Y en el caso, por ejemplo, que queramos, es muy fácil de bajar el asiento. Jalo aquí y bajo. Entonces es una configuración que podemos hacer. Tenemos dos asientos en la tercera fila. Acá irían siete personas bien sentadas y acá podemos meter más equipaje. En el caso de que queramos bajar esta fila, es muy fácil también. Y miren la gran maletera que queda, si es que no estamos usando la tercera fila. Acá tenemos ya las herramientas. En el caso de que tengamos que cambiar un neumático, lo que se necesite. La seguridad, como digo, es importantísima porque esta es una camioneta para viajar en familia. Tienes airbags delanteros, laterales y de cortina para todas las filas de los asientos. Entonces es muy, muy segura en ese sentido. Aparte de que viene con muchísimos controles de seguridad activa que son importantísimos y que se los voy a explicar en un momento cuando estemos sentados dentro de la camioneta para que vean lo cómoda que es por dentro y lo equipada que viene. Vamos a verlo. Acá estamos en el interior de la Hyundai Palisade y realmente es espectacular lo que ha hecho Hyundai con esta camioneta porque primero que es comodísima. O sea, el espacio que yo tiendo a lo que se siente cuando uno está acá adentro es amplitud. Muy, muy amplio y muy, muy cómodo a la hora de conducirla. Entonces, vean este tablero que es horizontal. Eso también le da mucho, mucho espacio a la camioneta. Y esta consola central que es muy, muy elegante. Acá tenemos para guardar lo que queríamos guardar aquí. Más esta de acá. Pero es una consola muy cómoda también porque yo puedo ir manejando. Miren esta pantalla. Que es una pantalla que también es parte del tablero horizontal y que se ve muy, muy bonito la forma que tiene acá. La caja de cambios. Miren este sistema ahora de la caja de cambios que ya es muy moderno. Se llama Shift by Wire. Es el nuevo sistema de caja de cambios automática que está usando Hyundai en la Hyundai Palisade. Entonces, aquí lo único que tengo que poner, acá tengo Park, Drive, R y neutro si es que lo necesito. No tengo que hacer nada más. Ya no tenemos palanca acá. En el caso que yo quiera usar la caja de cambios en modo secuencial, tengo los Paddle Shifts aquí. Y acá tenemos los modos de conducción. En esta perilla de aquí yo voy poniendo los modos de conducción donde puedo poner el modo económico, el modo deportivo, el modo normal, o sea, el estándar con el que viene configurado. Y también hay un modo Smart, que es muy, muy interesante. Yo lo he estado usando y se va ajustando al estilo de manejo del conductor. Y de esa manera el carro responde a todo lo que tú le pides al vehículo en el momento que lo necesitas, pero lo hace consumiendo lo menos posible y contaminando lo menos posible. Entonces, por eso se llama Smart, o sea, un modo inteligente que es muy, muy interesante. Como digo, lo he estado usando bastante. Vamos a encenderla para que vean un poco la pantalla acá. Y esta es la pantalla que viene con Android Auto y Apple CarPlay, o sea, para conectividad total en todo momento. Tenemos el cargador inalámbrico aquí, o sea, ponemos el teléfono acá para que se cargue de forma inalámbrica. Tenemos siete puertos USB en la camioneta, o sea, nadie se va a quedar. Mis hijos que siempre se pelean por quién tiene el cargador cuando hacemos un viaje largo, porque saben que están siempre conectados con sus dispositivos electrónicos. Ahora ya no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque tenemos siete puntos de carga de USB en la camioneta, tanto en la fila delantera, en la segunda fila y en la tercera fila. O sea, todos van a tener la opción de poder cargar. Entonces, como digo, acá tengo los modos de conducción, el climatizador, que viene con aire puro, el sistema Cleaner, que te purifica el aire a través de iones. Pero tenemos el climatizador y la opción de poder también poner climatizador para la segunda o tercera fila. Entonces, muy interesante porque podemos tener una temperatura atrás diferente a la que tenemos aquí en la parte delantera. La camioneta viene equipada con un motor de seis cilindros en V de 3.5 litros. Entonces, es un súper motor. Pero lo más interesante, porque yo ya la usé, la he llevado a la sierra, he viajado bastante con la Hyundai Palisade, es que tiene una caja de cambios automática de ocho velocidades. Entonces, con el sistema Shift by Wire, con ocho velocidades, el auto va espectacular. Porque realmente no se siente cómo va siendo los cambios. Saben que mientras más cambios tengamos, y sobre todo si tenemos un motor potente con la fuerza y con el torque que tiene este motor, el auto funciona de una forma increíble. Y en la versión Limited va a venir con el sistema H-Track de 4x4, del All-Wheel Drive de Hyundai, donde acá en la perilla también vamos a tener los modos de conducción fuera de pista. Podemos tener para conducir en barro, para conducir en arena, para conducir en piedras. O sea, un sistema de All-Wheel Drive realmente muy, muy interesante y todo manejado aquí en la perilla. Entonces, la verdad que la camioneta viene equipada con todo, es comodísima. Como digo, la he usado el otro día, me fui manejando por la carretera Libertadores, y realmente la camioneta funcionó espectacular. Tanto subiendo como bajando, porque ahí yo usaba los paddle shifts para ayudarme en la frenada, y con los ocho cambios que tiene la camioneta, funcionaba de forma espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá estoy en la segunda fila de la Hyundai Palisade, y miren el espacio, miren lo amplia que es la camioneta y el espacio que tengo. Acá he estado sentado yo, que es una posición normal, no es que está más adelante el asiento, pero miren el espacio que hay, que es espectacular. Entonces, muy, muy cómoda. Acá tengo, para poder controlar de forma digital, también con climatizador, el aire acá en la segunda fila. Y estas salidas de aire, que son muy, muy buenas, porque a veces son salidas un poco chicas, donde el aire no sale suficientemente fuerte, pero en cambio con estas salidas el aire sale espectacular e inmediatamente pones a la temperatura que uno desea en esta parte de la camioneta, que es esta segunda fila. Entonces, comodísimo. En el caso de que tenga que llevar a tres personas, levanto aquí y vamos tres personas cómodamente sentadas y con todas las medidas de seguridad, que es lo importante, porque tenemos los airbags de cortina que van hasta atrás. Entonces, muy cómoda, muy segura y acá, como les comentaba, los puertos de salida de USB para que todos puedan estar conectados en todo momento y tengan un viaje muy placentero, muy contentos y como digo con pasada con mis hijos, sin pelearse para ver quién usa el cargador. Entonces, muy cómoda la segunda fila. Amigos de Automundo, esta es la nueva Hyundai Palisade. Como han podido ver, una camioneta realmente espectacular. Ya está disponible en todo el territorio nacional, en nuestra red de sucursales y concesionarios. La podrán encontrar también en nuestra página web, desde ya los invito, en Hyundai.pe y también en redes sociales, en Hyundai Perú, en Facebook y en Instagram. Está toda la información, los videos, para que puedan seguir conociéndola en detalle. Y el precio de lanzamiento, para que también lo tengan en consideración, es de 43.990 dólares. Por supuesto, en nuestra red también van a poder acceder a todas las opciones de financiamiento. Así que es un precio muy competitivo para el segmento, para una camioneta que estoy seguro les va a encantar. Los esperamos, vengan a conocerla.